Él ha, en este caso, valorado todos los elementos de convicción, todos los indicios que el Ministerio Público ha presentado. Entonces, él ha determinado enviar a este ciudadano al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palma Sola. ¿Por cuántos días? Bueno, en este caso, el Ministerio Público ha pedido 180 días, entonces, pero ya en esta clase de delitos no hay un máximo, un mínimo, entonces, por la gravedad del delito. La menor ha manifestado, entre lo más resaltante en esta entrevista, de que estos hechos se suscitan cuando ella se va a convivir con su padre después del fallecimiento de su madre. Entonces, al convivir también junto con otros hermanos y la madrastra, cuando la misma viajaba y la menor se encontraba sola en el hogar, este ciudadano procedía a agredir de manera sexual a la menor. La denuncia la formaliza su prima, de la menor, quien es una familiar que encuentra a la menor triste, llorando en el barrio El Fuerte, en una plaza más propiamente, y ella le dice que vaya a su domicilio porque ya era tarde de la noche, entonces la menor le comenta a la tía, a la prima, perdón, la situación por la que estaba pasando, y que tenía mucho miedo de volver a la casa porque en la casa su padre la violaba. Sí, se tiene conocimiento de que es un efectivo de la policía boliviana, el cual en el grado de sargento segundo, lo que ha manifestado incluso el mismo imputado en esta audiencia.